Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Puedo hablar por favor con el señor José Vicente? Sí, soy yo. ¿Qué tal? Buenos días. Le estoy llamando del Departamento de Dolor Anal e Impagos de la INEM. Está pagado ya, ¿eh? Está pagado solo en 1.020 euros. Para ser más concreto, usted tendría que haber pagado 1.021 euros. Sí, sí, nos fuimos los dos. La deuda que era de 1.020 euros. Claro, ahí lo que hay es un euro de diferencia, entonces ya ingresaría en lo que sería la casilla de impagos. Un poquito, me deja hablar un poquito. No multa ninguna, eran 1.020 euros. Eso está pagado ya. Usted en este momento estaría deudando 500 euros al INEM. No, oíeme. Claro, lo único que le digo que si usted... Oiga, oiga, pero déjeme hablar un poquito de mí, déjeme hablar de mí. Ya está, ya está el pago, ya está el INEM nada más. Era 1.020 euros que pagaba el INEM, lo daba y punto. No, 1.021. No hay ninguna multa que haga, no le queda ninguna multa. No hay ninguna multa, porque lo pagaron a tiempo. Yo no tengo nada, ni quiero prejuzgarlo, pero si usted se está quedando con dinero... ¿De un metro un euro? ¿Me quiere juzgar a mí también? Si usted pertenece al Estado, tiene una multa correspondiente. Oígame, ¿usted me deja hablar a mí? Lo que no nos gusta es que nos roben a nosotros. No, 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 de robar nada. De robar nada, a mí no quiero robar, ¿eh? No, es que... Los 1.020 euros al tiempo, ni más ni menos. 1.021. Sobra, se da los comentarios, sobra. Y si usted no se dice el INEM, pero si es del INEM, debe de ser el euro. 1.021. ¿Usted no va a decir más o menos? ¿Usted ahora quiere ir con tontería? No, 1 euro más, 1 euro menos, así va el país. La gente... ¿Qué es lo que se dice? Hombre, me te ha tomado por culo, me te ha tomado por culo, hombre. ¿Otra vez, caballero? Claro, caballero, claro, usted. Pero usted es que va caballero. ¿Usted qué me voy a mí? ¿Usted qué quiero? Vale, yo le doy todas las facilidades. A mí ninguna facilidad me va a dar a ninguna. A mí no me va a dar a ninguna, ni usted ni nadie. Está pagado y punto. Mira, puedo invitar a los por culo de ese tío. Oígale, déjeme estar. Escuche... Cortemos la comunicación. Pero, escúcheme... Que no lo escucho, que no, que no. Es que claro... Oye, me deja hablar... Es que claro... Oye, oígame. Yo lo escucho y tomo nota de lo que usted me dijo. No, no, usted puede tomar nota que le den... Pero no pago nada, usted está todo pagado. Pero vamos a ver... Pero, pero, ni espera, ni espera, se ha acabado el rollo. Mira, te vas a donde te da la gana. Si usted lo paga en efectivo, le puede hacer un descuento correspondiente. El descuento no va a hacer aquí en los... ¿Me entiendes? Pero, ¿en cuál de los dos? Que le dé a tomar por culo, hombre. Caballero, yo lo que... Para, va, es de mierda. Le mando un cobrador... Ya, yo voy a bien. Vale, vale, bueno. Le mando un cobrador a su domicilio. Pero, 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 si tiene huevos, ven aquí a cobrármelo. Pero no, le mando un cobrador ahora mismo. No, vienes tú. ¿Usted va a estar ahora en su domicilio? Sí, vienes tú, vienes tú aquí. Es más, gírense que lo tiene al lado. No hace falta que vaya yo. ¡Papá, que es la broma para la radio! ¡Qué broma! Es broma. Es broma. ¡José! Es Esther, tu hija... ¿Te has hecho bandida? Es la que encargó esta broma a Europa FM. Levántate y Cárdenas, para que te la gastemos. ¡No, la hostia! Oye... Oye, muy bien, muy bien, pero, joder... Me ha hecho coger una sudada de mierda, ¿eh? Perdona, saludo a Cate Cadenas. Y a mis hijas, a la familia, que me han engañado las dos. ¡Adiós!